Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a poner a prueba, porque tenía muchas ganas de ponerla a prueba y ver por mis propios ojos si funciona esta cremita que estuvo muy de moda o todavía está, amigos, que es de Peter Thomas Ruth. Es una crema para las bolsas de los ojos, que según esto, te las quita de inmediato que te la pones. Así es que vamos a comenzar este video. Esta es la cremita. La cremita es de 30 mililitros. Aquí está. Ya la agitamos bien. Y ahorita, mientras la voy colocando, les voy a ir diciendo cómo es que se utiliza. Porque he estado, créanme, que documentándome muchísimo sobre ella. Nada más que quería abrirla con ustedes para que vean que, pues, es primera vez que la voy a utilizar. Y vamos a ver juntas qué pasa. Y aparte vamos a hacer la prueba con muchos ojos, no nada más con el mío. Así es que vamos a comenzar. Quiero mostrarles la crema. Es completamente transparente. Voy a acercar un poco. Miren, el tono es así como transparente, pero no se dejen engañar, chicas. Porque solo se usa muy poca cantidad a lo que he leído. Así es que, pues, ahorita les voy a mostrar cómo lo aplico. Pero bueno, antes de comenzar conmigo, vamos a hacer la prueba con otras personas, para que vean diferentes edades, diferente textura de la piel, y para que ellas nos den su propia opinión. Sin que yo, yo al final les voy a dar lo que yo pienso, lo que yo sentí. Así es que vamos primero con estas personas y luego regresamos para seguir platicando cómo nos fue. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien, que no haya ningún tipo de aceite o crema al colocarla. Entonces, pues, vamos a limpiar nuestros ojos. Aquí yo adelanté a hacer un ojo y el otro para que vean la diferencia. Primero lo tomé con una brocha y empecé a colocarlo justo en esa hendidura. No sé si ustedes la ven, que este era como el ojo un poco más problemático a diferencia del otro. También lo puse al final en patitas de gallo y en la zona donde está el huesito de la ceja. Después, así como que con la brocha no me gustó mucho y dije, no, creo que mejor va a ser con el dedito. Empezamos a echar aire y ahí empiezan a ver esa partecita de esa línea. Como sí se logra notar, constante va pasándolo el tiempo, se nota más como empieza a jalar. Pero lo que más notamos es el área de la pata de gallo. Vean, ahí se ve la ojera. La verdad es que sí funcionó. No se nota tanto porque ya no tiene tanta ojera. Lo que sí vi es que dejó una pequeña película blancuzca. Fíjense aquí de esta área, cuando le puse de este otro ojo al final de la ceja, ahí deja como algo blancuzco. Pero bueno, vamos a seguir con otra prueba. Aquí estamos viendo un caso diferente, amigos. En vez de tener esas líneas de expresión, ella tiene bolsitas. Si se fijan en el lado derecho, ya se lo hicimos y véanlo cómo está. Observen que tiene la película blanca. Del lado izquierdo no, pero se los voy a hacer aquí para que ustedes lo vean junto conmigo cómo cambia. Aquí el ojo derecho ya lo habíamos hecho para que noten la diferencia de la bolsa. Chequen bien esa bolsa. Ya lo puse con mi dedo mejor en toda esa zona de su bolsita, de su ojo. Y una vez que la ponemos, que dice que es ligera la capa, no se pone mucha porque queda esa capa blancuzquita. Pero bueno, ahí se pone. Rápido, porque si estamos pas y pas, el dedo se siente como un poco pegostioso. Entonces, ahí estoy echando aire y puse cámara rápida. Vean casi de inmediato cómo empieza a desinflamar esa bolsa. Entonces, a diferencia del pasado, creo que las personas que tienen bolsas, o sea, hinchado bajo el ojo, les funciona mucho mejor como ella. Miren, ahí se ve. Ahí le estoy poniendo cómo quedó ya de sus dos ojos del lado derecho. Y también le quise poner en esta parte de los surcos de la boca. Vamos a ver qué tal. Le puse de los dos lados y vamos a esperar un rato y chequen ahí cómo empiezan a desaparecer. La verdad, sí bajaron bastante, bastante. Miren, esa parte ahí está. Está en cámara rápida. Y en constante pasa más el tiempo, se empieza a desvanecer más. Miren, ahí está. Se fue. Ahí está, amigos. Ahora lo vamos a hacer con otra personita. Ella tiene muy poquitas, la verdad. Sí está un poco hinchadito. Miren, ahí leve. Disculpen mi dedo porque acababa de hacer un matizado. Me quedaron mis uñas algo manchaditas. Ahí, un poquito hinchadito y un poquito la sumida, pero la verdad es muy leve. Pero miren, igual alcanza a notarse. En todas, déjenme decirle que en todas notamos esa pequeña película blanca. Quizá porque yo ponía mucho. Dice que el tamaño es como de un guisante. Pero bueno, ahí está. Ahí le estamos echando aire. Y si alcanzo yo a notar, vean bien de su lado izquierdo cómo tiene una pequeña hendidura. Y del derecho ya no está. Entonces, uno que se conoce muy bien, se ve perfecto la diferencia. Claro que la chica que tenía más bolsitas, pues se le notó más. Pero miren, ahí está. Ahí estamos echando aire. Estoy en cámara rápida. Y claro que del lado derecho yo la veo súper, súper mejor. Como más jaladito el ojito. Pero también vimos esa pequeña peliculita blanca que dice las instrucciones que luego puede poner uno polvo encima. Dicen que porque pone uno de más. Yo no sentí poner de más. De hecho, puse muy poquita. Porque si no pongo esa suficiente, siento como que le falta. Miren, ahí no tiene nada. Y del otro lado, ahí está la hendidura. Miren, justo ahí donde les indique. Así es que a ella le gustó mucho. A mí también sí noté el cambio. Obviamente era leve porque ya no la tenía tan pronunciada. Pero por supuesto que uno nota el cambio muchísimo. Nota perfectamente. Miren, ahí. Ahí se ve la rayita. Se las estoy indicando con un lapicito. Ahí le voy a poner también de este lado para parejar. No la vamos a dejar ir con un ojo bien y con el otro no. Observen bien del lado derecho donde ya le habíamos puesto. Cómo se ve esa película blancuzca que les digo. Eso es lo que sí les tengo que decir que queda. Dice también las instrucciones, como les repito, que pueden poner polvo arriba. Incluso yo las maquillé y les quedó bien. Pero sí tengo que decírselo porque si ustedes no usan maquillaje, entonces tienen que poner más poquita cantidad. Miren ahí cómo empieza. Empieza, empieza, empieza a irse esa línea. Y la verdad es que sí. Sí, todas vimos el cambio. Cada una a sus dimensiones. Miren ahí, a sus proporciones. Déjenme decirles que esta crema la estoy tratando de conseguir desde el año pasado. Por ahí de agosto, más o menos. No la había podido conseguir. Una amiga fue a Nueva York y me la trajo porque era la única que encontró. Muy cotizada. Ok. Ustedes están viendo ahorita lo que viene siendo la zona de mis ojeras. Porque también ayuda a patas de gallo, ojeras, el entrecejo y un poquito las líneas de la frente. También nos ayuda a ponerla aquí para el párpado caído. Solamente abajo del huesito de la ceja, aquí donde siento un hueso. Ahí también. Entonces, yo lo que voy a hacer es desmaquillarme el ojo, porque ahorita traigo correctores y todo eso, para que vean realmente mi ojera real. Voy a tomar una foto y me voy a poner del otro lado para que lo vean. Ok. Ay, no se asusten, pero ahí estoy yo. De hecho, fue un día después, ya que me levanté para que vean mis ojeras. Me voy a empezar a poner ahí. La verdad es que no tengo muchas bolsas. Más bien tengo sumidito y algunas líneas ahí, unas rayitas. Pero bueno, yo ahí me puse, dije, quiero ver qué hace, qué no hace. Y di palmaditas hasta que uno empiece a sentir como un poco pegajosito. Ahí ya no hay que tocarlo. Hay que dejarlo actuar, porque miren, si sigue uno tocando, como que se pegostea. Ahí está. Si empiezas a sentir un tironcito, si pones muy poquita, no, esto no quita lo negro de la ojera. Recuerden que lo que promete hacer es las bolsas de los ojos y las líneas de expresión, lo cual, si noté, ahí me pongo en el hueso de la ceja, porque dice que también ahí como que la levanta, cosa que si sentí, miren, ahí ya se me nota. Omitan el color y vean. Quiero leerlas, déjenme dicho qué les pareció. ¿Qué opinan? Me interesa mucho. Díganme dónde notaron más el cambio. Las voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado este review. Si era lo que esperaba o no lo era lo que esperaba. Creo que depende. Creo que para bolsas sí. En ojeras no sé qué tanto, pero de que es instantáneo sí lo es. Nada más depende qué nivel traigamos en la ojera. Nos vemos en un próximo video. Síguenme por mi otro canal. Chao. Chao. Chao.